Recuerdos Gruperos Por favor apiádate de mi Cuando yo te veo pasar por ahí Mi corazoncito se quiere salir Yo te quiero y no me quieres Sin tu amor no puedo vivir Morenita, yo te quiero a ti Morenita, serás para mi Morenita, porque sin tu amor Morenita, me voy a morir Linda Morenita, yo te quiero a ti Porque tú no quieres quererme a mí Estoy sufriendo por ti Por favor apiádate de mi Cuando yo te veo pasar por ahí Mi corazoncito se quiere salir Yo te quiero y no me quieres Sin tu amor no puedo vivir Morenita, yo te quiero a ti Morenita, serás para mi Morenita, oye sin tu amor Morenita, me voy a morir Morenita, yo te quiero a ti Morenita, serás para mi Morenita, porque sin tu amor Morenita, me voy a morir